Bueno, aquí tengo un semillero de cebollas, van poco a poco creciendo y haciéndose ya grandecitas, lo suficiente para trasplantarlas, pero como nosotros solemos poner bastante cebolla lo que he hecho es ir al vivero y comprar un par de manojos que ya tienen su tamaño para trasplantar y entonces según mi vecino Diego, que es el que me ayuda en todo esto de las plantas y todo eso me dice que, puesto que la cebolla ahora al plantarla tiene que sufrir un cambio bastante grande lo que se hace es cortarle un poquito las raíces y lo que son los tallos o las hojas, porque muchos de ellos vienen doblados entonces lo que queda es más o menos la cebolla cortada y así no tiene que sufrir tanto para ese cambio que se produce del semillero a lo que es ya la tierra y ponerla individual y todo eso Bueno, pues ya están los restos de los tallos aquí aquí ya tenemos todas las cebollas cortadas, lo que es un poquillo la raíz y los porretos como le llamamos en mi pueblo el semillero, le dejaremos que siga creciendo y ahora lo que vamos a hacer es sembrarlas ya en el goteo tal y como vamos haciendo con el resto de las plantas por aquí el huerto lo voy día a día aumentando, sembrando más cosas he sembrado judías, pimientos, berenjenas también he sembrado alguna sandía, sandías injertadas y ahora lo que voy a hacer en cada goteo, pues hacer como otras veces voy a meter dos cebollas, una en cada lado, poniéndome un guante, hincándolo bien y dejándolo a una profundidad que no tape lo que es el tallo y simplemente pues esperar a que vayan creciendo Bueno, pues así se ven las cebollas repartidas por cada goteo Bueno, pues este cuadradito se queda para lo que son las cebollas está al final de las gomas son 115 cebollitas las que acabo de plantar Música Gracias por ver el video.